Nosotros trabajamos sobre datos ciertos, continuamos con las investigaciones Podemos adelantar simplemente en este punto de que el contenido o bien el mensaje redactado Tiene un match positivo con otros encontrados en cuanto al tipo de letra Y podremos en ese sentido mencionar por ahora que simplemente es una letra que le da veracidad a la intención De mandar un mensaje por parte de un grupo delictivo Porque el cartel Jalisco Nueva Generación hizo un video cuando él era gobernador ¿A quién se le atribuye esto? Bueno, lo firma directamente justo ese mismo grupo criminal Nosotros evidentemente estamos en la etapa de investigación inicial Para poder esclarecer las preguntas que tenemos en torno a los motivos que originaron esto Evidentemente el propio contenido habla por sí mismo Y ellos están expresando un descontente de utilizar a nombre del grupo delictivo algunas otras cuestiones Que estaríamos nosotros revisando en la investigación